Mira, vamos a hablar de temas que a todos nos interesan porque tienen que ver con las aplicaciones que utilizamos a día a día. Estamos hablando de WhatsApp, no sé si usted ya se dio cuenta, pero el WhatsApp ahora, cuando usted quiere mandar un mensaje, pues le aparece un mensaje que a lo mejor no muchos hemos leído. Yo las primeras veces le cerré porque tenía prisa de mandar un mensaje, pero deténgase a leer lo que dice porque van a cambiar las políticas de privacidad y es ahí donde hay que prestar atención. Y es por eso que estamos comunicándonos con una experta en comunicación digital y redes sociales. Está Cecilia Madero en la línea para platicarnos de esto. Ceci, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Saludarte a ti y a todos los días. Estoy encantada de estar platicando estos temas con ustedes. Oye, Ceci, pues preguntarte este tema del WhatsApp, ¿cómo va a cambiar estas políticas de privacidad? ¿De qué manera nos van a afectar? ¿O esto es en positivo para nosotros? Y te lo digo porque pareciera que cuando nos aparece este mensaje, pues no le tomamos importancia y mucho lo cerramos y no leemos lo que dice. Sí, la verdad, tienes toda la razón que comparto que a mí me pasó exactamente lo mismo que aquí cuando la primera vez lo vi, dije, no, pues quién sabe qué es, al rato lo veo. Y ya luego sí me di a la tarea de leerlo todo el documento. La verdad de las cosas es que son políticas que están transparentando lo que ellos ya venían haciendo desde hace tiempo. Una de las cuestiones que están pasando con esto es que está causando como mucha alarma, ya que están corriendo pues varios mensajes y rumores sobre este tema donde dicen, pues que ahora van a poder ver tus mensajes privados, lo cual es absolutamente falso. También han estado circulando temas diciendo que van a utilizar nuestras fotos de perfil y todos nuestros estados para venderlo como en bancos de imágenes. No hay nada en la política que hable sobre eso. De lo que sí habla es sobre la recaudación de algunos datos que van de la mano con nuestro celular. Por ejemplo, el sistema operativo que utilizamos, por ejemplo, el tipo de dispositivo, por ejemplo, cuánto tiempo pasamos en WhatsApp y qué hacemos dentro del sistema en el sentido de que si utilizas la función de los estados, si utilizas la función de la lista de discusión, ese tipo de cuestiones. También una de las cosas que más ha causado algo de vuelo es el tema de que el sistema te está avisando que puede llegar a tener acceso a datos de personas que tú tienes en tu lista de contactos pero que ellos no tienen WhatsApp. Entonces, esto ha causado mucho nervio. No es así como se dice transparente, ¿no? Me refiero a que lo que realmente está diciendo que el sistema es que como ellos están actualizando constantemente tu agenda de WhatsApp, lo que hacen es entrar a tu agenda de teléfono para verificar de los usuarios que acabas de agregar cuáles sí tienen WhatsApp para poder agregarles a tus listas. Pero dice explícitamente que los que no tienen WhatsApp, ellos no van a hacer nada con ese dato. Simplemente los ignoran porque no los tienen. Pero sí es algo que ha habido mucho conflicto con eso. Que dice por ahí que esto se va a hacer efectivo el día 8 de febrero. Pareciera que ya tiene una fecha establecida. Y bueno, tendrá que ver... También hubo mucha polémica porque de por sí hay algunas aplicaciones. Ese sí, en donde ya pues entre anuncios, banners y pantallas que nos salen es como bastante molesto. Y decían ojalá que no se incluya este tipo de publicidad dentro de la aplicación que hasta ahorita se ha mantenido bastante limpia de esto. Sí, de hecho, pues algo que yo comparto mucho es que pues al final del día todo esto es un negocio, ¿no? Aquí en este caso pues hay personas trabajando, hay una gran infraestructura. De algún lugar se paga esto. Y esto se paga pues con los anunciantes que pagan porque nosotros nos veamos sus anuncios. Mucho de lo que hacen tanto Facebook como WhatsApp, Messenger, todos, Google, Google, todos, todos, es estar analizando cuáles son tus gustos y preferencias. Pero no lo hacen leyendo tus conversaciones, sino que lo hacen interpretando tus acciones. Por ejemplo, si tú me mandas a mí un link de, no sé, papitas, mira, papitas como las que te gustan, pues el sistema, el link tiene lo que le llaman cookies, que son códigos de seguimiento para poder saber por dónde están circulando esta información. Entonces asume que pues como me lo estás mandando a mí, a mí me gusta eso y entonces me van a empezar a aparecer anuncios con ese tema. Yo sé que a la gente le molesta, se enojan. Pero también consideren que es un negocio, o sea, nada es gratis y necesario, sinceramente. Y ellos están haciendo su labor que es generar un espacio como la tele, como el radio, como una revista que también tiene espacios publicitarios y que no es posible que sea gratis todo el tiempo, ¿verdad? Que va a tener alguna consecuencia. ¿Por qué? Porque ellos tienen que hacer tu negocio. Que no, vaya, que va muy bien, pues sí, porque al final de cuentas todos estamos metidos ahí, están vendiendo muchísima publicidad y eso a la gente le molesta. Y honestamente sí es algo, no vienen las políticas, pero es algo que yo sé, que ya venían anunciando desde hace tiempo en los grupos donde hablamos de marketing digital y eso, que ya se viene viendo que muy probablemente vayamos a poder ver anuncios en los estados de WhatsApp. Pero esto no es algo que vaya a pasar con esta política, simplemente para ellos es un plan de negocio que estamos desarrollando a largo plazo. Tarde que temprano, como bien lo mencionas. Oye, Cecilia, ahorita que hablas de las cookies, que de pronto ya abrimos cualquier enlace y ahí siempre nos viene el banner, ¿no? Y todos le damos a aceptar. Y entonces luego algunos dicen, es que los que desconocemos de la tecnología que avanza a pasos cuánticos nos asustan, ¿no? De pronto decimos, pareciera que el teléfono escucha mis conversaciones, porque yo hace rato dije que se me antojaban estas galletas y resulta que ya estoy buscando y me aparecen las galletas. Ya parece cosa del diablo, pero es precisamente esto que tú hablas, ¿no? O sea, del tipo de navegación que tenemos, que pues marca como una ruta y ahí definimos nuestras preferencias y por eso nos aparecen esos anuncios. Claro, la verdad es que no somos tan conscientes, somos nada conscientes realmente del comportamiento que demostramos en Internet. En Internet, ahí hacen los mejores estudios de mercado, ahí realmente la gente es muy transparente, muestra todo totalmente lo que le gusta, lo que no le gusta, todo, todo, todo. Entonces, de alguna manera el sistema puede hacer muchas diferencias. Y sí, a mí me ha tocado mucho, mucho que me digan, es que me escucha. Yo no te puedo decir que yo tenga datos o algún lugar que yo haya leído explícitamente, Alexa te escucha o Siri te escucha, pero me ha pasado lo mismo que todos en el sentido de que a veces cuando estoy hablando, te prendes y yo no hablé, no te hablé, ¿por qué te prendes, no? Entonces, sí, a mí en lo personal nunca me ha tocado que me salga un anuncio de algo que yo verbalicé, no me ha pasado, pero se ven mucha gente que me he leído explícitamente. Yo lo espero, pero no hay nada escrito. Y bueno, pues yo me baso en la información oficial, ¿no? No hay nada oficial que diga que todo está sucediendo. Que te escuche el teléfono. Oye, por cierto, pues ahora que pasó esto con WhatsApp, hubo ahora muchísimas descargas de esta aplicación, también mensajería, que se llama Telegram, en donde se supone que es como un poquito más privada. ¿Qué sabes de esto? Telegram también podría cambiar sus políticas o de qué manera, o más bien se vio beneficiado Telegram por esto. Sí, claro. La verdad, Telegram ya tiene muchos años. Siempre ha sido una aplicación que se ha caracterizado por ser un poco más segura, ya que antes de que, por ejemplo, WhatsApp antes no tenía el cifrado de extremo a extremo. O sea, que de alguna manera en las conversaciones antes estaban más expuestas que ahora, ya que cuando se incorpora eso, pues se elimina la posibilidad, ¿no? Definitivamente sí, se vio beneficiada con este tema. Poco a poco, cualquier aplicación, digo, al final ninguna aplicación, ninguna red social, sea como sea, tiene ningún valor si no tiene usuarios. Entonces, claro, siempre al principio te dan todo para que tú seas como el más feliz. Y cuando ya tiene una base de usuarios que se vuelve de alguna manera dependiente de la plataforma, es cuando ellos empiezan a monetizar. Ese es realmente el modelo de negocio de un estado de ese tipo. Si tú empiezas a querer monetizar desde que tienes poquitos con la plataforma y poquitos usuarios, pues esos poquitos usuarios se van a desaparecer porque pues se van a ver como mercenarios. Pero cuando ya eres dependiente, es muy difícil que te salgas, realmente cambies por completo el hábito. Pero yo creo que, no sé si sea el caso de Telegram, pero eventualmente todos pueden cambiar sus políticas y pueden decidir hacer lo que más les interese de cualquier plataforma. Exactamente. Como bien lo dices, son negocios. Por último, Ceci, preguntarte, a ver, tú que eres experta precisamente en temas digitales, ¿cuál sería la aplicación que nos recomiendas más segura? ¿WhatsApp, Signal o Telegram? Hablando de mensajería. Pues yo creo que todas tienen su grado de seguridad. Yo, en lo personal, no me estoy migrando a ninguna otra porque, como usuario de Internet, soy muy consciente de que mis datos personales siempre han estado expuestos. Desde el momento en que yo decidí abrir un correo electrónico o ser partícipe de la comunidad online, sea lo que me enfrento. Yo siempre trato de promover medidas de ciberseguridad, como no hacer clic en links que no son conocidos, o sea, digamos lo básico. Ya en cuanto a cuál plataforma, yo creo que a mí Telegram me gusta mucho, me hace muy fácil de estar, me hace muy segura, siempre he tenido esa fama, y pues si me voy a tomar una decisión nada más por eso, lo haría con Telegram. Sin embargo, como siempre he dicho, pues nada es garantía. Cualquier aplicación puede llegar a tener un hackeo, ya le pasó a Twitter, ya le pasó a Yahoo, le pasó a todo. Entonces, pues al final del día es nada más, como siempre, tener cuidado con lo que compartimos. Yo siempre recomiendo no compartir fotos de niños, sobre todo, con muchas redes de pedazos allá afuera. Entonces, independientemente de sea donde sea, los niños no deben estar en Internet, que no estar compartiendo ninguna foto explícita de nosotros, ¿verdad? Porque también se trata de entrar. Y básicamente eso, de verdad, nadie de nosotros, que tenemos una vida, al menos yo no, ¿verdad? Que sea como demasiado interesante como para que alguien esté viendo específicamente ¿qué hago yo? Y algo que sí es importante resaltar es que ninguna de esas plataformas está targeteando a un individuo en particular. Lo que hacen es perfilarnos a todos para encontrar nuestros preferencias y podernos mostrar anuncios relevantes, pero no se están metiendo en la vida privada de nadie. Exactamente, pues más bien cuidar lo que nosotros decimos, compartimos y comunicamos a través de las redes sociales. Ceci Madero, muchísimas gracias por platicarnos un poquito más de esto que sin duda nos interesa a todos. Es un placer pues tenerte aquí en Heraldo. Es tu casa y espero que pronto podamos seguir platicando contigo de estos temas. Claro que sí, con gusto. Un saludo a todos. Gracias. Ceci Madero, experta en comunicación digital y redes sociales. Pues aguas, muchachos, con lo que comparten en redes sociales, así cambian o no las políticas, hay que cuidar lo que compartimos por ahí.